¡Superman! ahora igual estoy un poco más de ánimos de hablar de hablar el mascarillas mira le sale la barba por debajo el mascarillas la barba por debajo bueno después de un mes un mes y pico y parece que estoy de 6 meses volvemos a coger la bici tu sin guante yo también me estoy helando las manos yo tengo las manos que parecen gargolas hago así let it go para una hora que vamos a ver no hace falta aguante en 5 minutos ya me estaba arrepintiendo vamos a calentarnos bueno subir y bajar y limpiar la bici que hace falta ahora si consigo quitar esto que esta es la de la eriza bueno esto voy a probar a ver como una pulida dar cera mano derecha pulir cera mano izquierda dar cera pulir cera inspirar por nariz expirar por boca dar cera pulir cera no olvides respiración muy importante dar cera pulir cera le voy a meter pulimento a la bici luego les haces un unboxing vamos a probar una review pulimento de coche para las rayas del brillo comprar bici brillo de monte bueno de monte y de carretera es una mierda pues yo pienso que el brilli brilli es lo más cotizado está bonito pero se raya todo carbono vista lo mejor a carbono a pelo 200 gramos menos de pintura y no se van las rayas cristian en las cartas el brilli brilli si que mola que bujarras el brilli brilli te vas a poner purpurina te vas a poner purpurina bueno vamos a subir para ir bueno no se o intentarlo ahora os explicaremos las visites eso es y sobre todo las sensaciones ahora verano saca el 12 velocidades pues ya no se quien va a tener fabricando resistencia broncano lo peor de todo es que ahora tengo sensaciones el frente popular el partido diario de la república dios tú eres del centro del centro comercial anormal repite repite como los de nacaris muertes tú eres de izquierda de izquierda tú no eres de derecha de derecha tú eres del centro del centro comercial anormal eres un ente autosuficiente en zapatillas sin pijama por el centro comercial bueno no puedo mover esto porque la estabilización que tiene decía te ha tocado un viaje a Soria a visitar el Carrefour venda caris engaña un poco porque yo me veo en la delantera y estoy casi cortado ya pero no está bien está bien vale pues ya está me pongo la mascarilla o qué yo soy inmune ya yo soy inmune yo no contagio ni me contagian bueno bueno a ver espera por lo menos 6 meses eso es lo que dicen yo creo que estamos empezando por la cola la historia vamos a ver bueno primero nos habéis visto por ahí abajo empezar el vídeo y ya estamos hemos venido hemos pasado el anterior vídeo ¿cuál fue? el de la nieve bueno el de la Garmin pero de salida salida el de la nieve vale ahí bueno todavía andábamos más o menos andábamos ¿han pasado cuánto tiempo el de la nieve? dos meses y medio así más o menos desde entonces cero patatero bueno yo cogí el coronavirus estuve una semanita bueno no son 10 días 10 días 10 días más luego le contagié a mi mujer o sea que estuvimos más de 15 días o así y es la polla es la polla porque luego ¡guau! como cuesta bueno vamos a empezar primero un poco cuenta un poco cómo empezó todo ¿no? o sea vamos a recapitular los primeros tú te tuviste positivo un domingo no yo digo positivo un domingo pero yo me encontré mal un viernes bueno un jueves eso es un jueves ya me empecé a encontrar mal raro 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 un dolor de cabeza de la hostia yo he tenido síntomas mucho dolor de cabeza y pesadez pesadez y cansancio o sea cansancio impresionante y nada el domingo ya me fui al médico porque yo no tenía fiebre me fui al médico porque ya me veía raro o sea que me dolían las cuencas de los ojos o sea las cuencas todo esto me dolía un huevo y yo pues hazme la prueba yo que sé es que no lo sé y tate me hicieron el test analógico y me dio serológico serológico analógico antígenos pero cuenta no te querían hacer no me querían hacer la prueba porque me decía si no tienes fiebre que a qué coño vienes aquí y yo ya yo no lo sé yo no me suelo poner malo muchas veces pero pero joder no veo raro no veo normal la pesadez el cansancio y el dolor de cabeza que tenía entonces me lo hizo y ya sabes que es como un test de estos de embarazo y me dio niña y me dijo vete a la casa y enciérrate que tienes el virus pero claro ¿cuántos casos hay de gente que no ha tenido fiebre y ha dado positivo? es que estos un montón un montón el hijo de mi jefa el hijo de mi jefa no ha tenido ningún síntoma y dio positivo pero ninguno cero ya y luego hay gente que ha estado fatal yo no me puedo quejar porque al final yo he estado 10 días en casa he estado encerrado llevo yo un mes para poder coger la bici un poco porque me canso los riñones los riñones me duelen un huevo entonces aparte que ha engordado la vida o sea la vida porque al final estar en casa quieto parado no moverte en el curro o sea llegar al curro el primer día que curré llegué a casa y me quedé dormido en el sofá pero así bum dije es que no puedo más o sea de estos días que casi es peor los días posteriores que los días que estás totalmente parado de baja si si estás de baja y estás normal porque dices bueno me duele la cabeza estoy cansado pero bueno estoy en la cama pastillazo y ya está pero luego cuando te pones a hacer vida normal hacer vida normal o sea yo me acuerdo las veces que he salido yo a mediodía a andar en bici o sea he salido un montón pues me llevé me llevé una hamaca y tengo una hamaca en el taller porque las dos horas que estoy parado o sea me tumbo con la luz apagada no quiero que nadie me hable porque es que estás reventado macho es una pasada pero bueno mi cuñada también lo pasó y así estuvo en el hospital con neumonía doble pero bueno al final las consecuencias post pues ahí están y como nadie sabe nada exactamente todavía de qué va a pasar y cuánto tiempo puedes estar así porque parece que ya lo has pasado estás mejor y de repente tienes dos días que estás otra vez así kilicolo sí sí no no yo todavía noto o sea hay días entre semana en el que en el que casi no me puedo ni levantar y la pregunta es ¿y quién coño te ha contagiado a ti? ¿yendo siempre con mascarilla? yo siempre ando con mascarilla en el curro ando con mascarilla siempre 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 ¿dónde está el virus? ¿por qué te has contagiado tú? tus hijas tres PCRs ¿no se contagian? sí estando conmigo y tú contagias a tu mujer y yo contagio a la mujer hombre yo hago la cucharita claro ya bueno pero tus hijas en casa en el mismo ambiente tío que hayan pasado tres o cuatro ¿cuántas tres PCRs? tres PCRs tío las niñas joder las pequeñas flipas con la última un espectáculo es que al final no sé esto es muy raro tío porque al final dices la mascarilla ya sirve de algo qué hostia tío o sea porque yo creo yo creo que no tiene a ver yo por la experiencia de hablar con gente que ha tenido nosotros tenemos un cliente muy adinerado y tiene mucha pasta estuvo en la clínica universitaria de Navarra en Madrid su mujer se quedó sin el habla con el coronavirus joder y el propio médico de allí no sé ni el nombre ni nada le dijo que todavía no tenía ni puta idea de lo que era claro porque es que dice que debe de atacar a lo que más te jode joder o sea si estás mal de los riñones va por los riñones si estás mal del pecho te ataca el pecho y encima te vas para abajo la cepa británica la brasileña y la su puta pip pero bueno no sé después cuánto tiempo desde que has salido de casa ya tres semanas cuatro un mes un mes o así un mes trabajando tres semanas llevas más más un mes llevo trabajando y ahora pues claro pues quién tiene gaitas para coger la bici pues esta semana ya has empezado por lo menos si esta semana ya ha salido un día suelo hacer un circuito en San Marcos que ya lo habéis visto más de una vez hice la mitad y bueno llegué al taller muerto y el siguiente día hice entero pero claro a un ritmo caribeño parándome cuatro veces mirando tal o sea estando tranquilísimo yo me lo voy a tomar esto súper tranquilo si antes de otras veces hay épocas en las que se te quitan los pájaros de la cabeza con otras cosas sí después de esto pues mira yo por ejemplo no he pasado nada pero yo de momento ya lo he dicho ahora verás y no estoy andando hoy he cogido la bici después de dos semanas porque la anterior vez que salimos que no grabamos me metí un ostión en lo hacho que tengo todavía esto en postilla me metí un guarrazo o sea con una rama tío o sea y la anterior vez a esa también dos semanas sin salir igual en un mes he salido dos veces no tengo ganas y lo peor de todo que es que no no he hecho de menos salir he hecho de menos el estar hablar estar juntos estar hecha unas risas pero lo que es pedalear he tenido mogollón de momentos para salir buen tiempo y tal y no tengo ganas y estoy harto de obligarme muchas veces no sé bueno pero eso es al final lo que digo yo son épocas luego igual yo ahora con el tema este estás un poco más jodido tal no sé qué pero luego ya igual le empiezas a pillar más el tranquillo ya sales dos veces entre semana te picas un poco más ya ves que estás o vas por un sitio donde hacía tiempo que no pasabas y te apetece volver a pasar entonces las pajas todos los años tenemos yo como un empache así de yo tan de decir ya llevo dos semanas y es que no quiero andar en bici no me ha pasado o sea estoy totalmente estancado pero bueno yo lo que sí me he dado cuenta es que me apetece más coger la de monte que la de carretera porque la de carretera vas en carretera y no sé entre que los coches entre que grupos entre que no puedes pasar de pueblo a pueblo ah bueno eso es otra igual mira haremos otro vídeo ¿sobre qué? hablando sobre las licencias yo por lo menos ¿qué es lo que opino? sí sí porque básicamente el virus esquiva las licencias eso es si tienes licencia puedes pasar de pueblo a pueblo tranquilamente porque tú seguro como has pagado los 140 150 o 100 euros como decía José María García ya estás cubierto rim rim caja si pasas por caja puedes pasar por pueblo si si no no pero bueno así habrán aumentado ¿no? las licencias este año seguro las federaciones a ver si alguien da datos si pone ahí abajo si conoce a gente yo conozco por lo menos aquí en mi pueblo a gente que es no lo estaba ¿no? no lo estaba federado porque prácticamente salías dos veces al mes o sea porque hay gente que sale dos veces al mes y ahora de repente paga 140 euros y sale todos los días con libertad por la provincia claro pero bueno en eso es estamos entonces bueno pues habrá que volver a a hacer de tripas corazón empezar otra vez y pasar miseria ahora ya hemos pasado bastante miseria para subir a la cruz de Belcuen pero bueno de hecho vamos hoy parece que no va a llover salimos a limpiar la bici si 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 lo primero por lo menos salimos a limpiar la bici porque yo la tengo sucia de hace no se cuanto y está en casa ahí y bueno por lo menos con la excusa esa pero bueno volvemos este vídeo es para saludaros eso es para comentaros que no nos habíamos ido sino ha sido un pequeño impas nosotros funcionamos así igual hacemos 5 vídeos en un mes y luego no hay ganas o no hay nada que decir o no hay ganas continuidad no vamos a tener no no vamos a prometer cosas que no lo vamos a hacer nunca no no porque no tenemos mira cosas que decir ni tenemos cuando no hay nada que decir aunque últimamente ni que publicitar ni que publicitar hemos recibido un par de propuestas que a ver se agradece se agradece que vean tu canal y que digan hostia pues nos gusta nos gusta como comunicas eso es sois bastante jatorras que por cierto se me ha olvidado contestarle jatorras para los de la LOXE somos majos entonces ya voy a contestarte pero bueno yo creo que si veis este vídeo antes de que te conteste yo creo que no ya te contestaré hoy a esa persona no nos vemos haciendo ese tipo de cosas ya le hemos dicho ni embajadores ni como embajadores si no soy embajador yo ni de mi casa tío influencers o lo que quieras o sea no nos vemos ni siquiera vamos a molestarnos en hacerlo ni siquiera igual es que mucho menos ni si creemos en un producto si no lo vamos a tener y aunque y no vamos a hablar de algo que no nos lo compraríamos tío y si ya nos cuesta hacer vídeos sin ninguna historia ahora vernos obligados obligados a hacer cosas y a editar y siempre te exiges más y hacer unos vídeos mínimamente con un mínimo de calidad superior a la media pues va a ser que no va a ser que no se agradece un montón o sea que ya volveremos a subir un vídeo no sabemos cuándo decime que yo me he comprado bicho nuevo ah si coño es verdad me he comprado cámara nueva pero bueno ya veremos si 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 o sea bueno bueno hay que sacarle de partido eso menudo bicharraco chaval eso ya es marcar distancias pues nada pues nos vamos a ir para abajo y a limpiar la bici y lo primero y luego a comer y nada más que son las 11 y hay hambre ya tengo frío si como los pezones como si ya que es como los jugadores de gorila o los percheros del Ikea ahí estamos bueno pues eso algo es algo dijeron todos calvos yeeey y Gracias por ver el video.